Hola hola mis hermanos Este video es solo para decirles que Ya me repararon la computadora Señoras y señores Así que este es momento para celebrar Bueno Yo Me estimaron La reparación de la computadora Ahora para el 2 o 3 de enero de 2021 Algo que explique en un video que hice hace dos días El cual tienen en una tarjetita aquí arriba Bueno Me tenían estimada la reparación Para el 2 o el 3 de enero Pero Felizmente les tengo que decir que Me Adelantaron en el día de De la reparación para el día de ayer Y felizmente Recibí la computadora Como nueva Y aquí un video En el cual Explico como va todo Y bien Y para probarles Que esta computadora Funciona a las mil maravillas Bueno Pues Hoy abriremos Chrome Para que vean Que Si funciona en realidad Mi computadora Y carga de a poquito Pero esta bien Y ahora Vamos a abrir Youtube O un millón de años Más tarde Bien Va cargando Con un poco de Retraso Pero Ahí vamos Ya cargó por completo Youtube Así que Vamos a Vamos a Abrir mi canal Para que vean Como funciona Esta De esta computadora Cuando Le puse la SSD Vamos a abrir un video Hola 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 Mis hermanos Y ya abrió el video Bien Como lo ven aquí El video Se abre Todo Bien Todo Bien Y Sin ningún tipo De laggeo Que tengo que dar A mis suscriptores Bien Y no No es una De las De tengamos Esto Y Vayamos A Vayamos A la pantalla De mi celular Para que Les pueda decir Algo Bien Les tengo que decir Como fue El proceso De instalación De la SSD O sea Solid State Drive Como Lo dicen Sus siglas En inglés O disco De estado O disco De estado Sólido Como es en español Bueno Les tengo que decir Que antes De Mencionarles Lo de la instalación Bueno Les tengo que decir Que El modelo Que me instalaron Fue De una Marca Llamada Adata O sea El disco Que ven Aquí En donde Esta Mi dedo Y bien Lo que les Tengo que decir En realidad Es que No vi La instalación Completa Porque obviamente Era de noche Pero felizmente Ya tengo Mi computadora Funcionando A las mil Maravillas Y ya puedo Hacer videos Como antes Y Para prueba De ello Ahora si Voy a subir Los dos videos Que tengo Previstos Para el 31 de diciembre Así que Olvídense De lo que Dije Anteriormente De que No iba a hacer Esos videos Etc Etc Obviamente Lo dije En el video De hace dos días Pero bueno Eso Sería todo Por hoy Si les Gusto El video Pues Ya saben Que hacer Denle un buen Like Y un buen Comentario Y no olviden Suscribirse Que no les Cuesta nada Yo me despido Hasta aquí Que Dios Los bendiga Chao Hola amigo Si te gusto El video Dale like Aquí tengo Otros videos Por si Quieres Más Diversión Y no olvides Suscribirte Nos vemos Chau